2, 1, Slime, 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 2, 1, Slime ¿Qué tal blogueros? Yo soy Gary, Gary Vlogger Hoy te quiero mostrar el lado gracioso de la hotelería acá en Punta Cana Acompáñenme Apenas salimos del lobby, miren quién nos espera con los brazos abiertos aquí Bob Esponja Inmediatamente por esta parte tenemos un espacio bien grande donde vamos a encontrar restaurante Este es un japonés, esto que parece una plaza y en medio tiene un escenario donde todas las noches hay música Luego por ese lado allá hay un restaurante temático que se llama Space Walker El Space Walker simula como si estuvieras en un viaje espacial Por supuesto que lo vamos a conocer también Vino vino, acá puedes tomarte un traguito, un coctelcito Restaurante, acá hay otro restaurante Este es otro restaurante Por allá tenemos unas tiendas de ropa, souvenir También tiene un spa, tiene un centro fitness para que te puedas poner fuerte Y por supuesto lo que más tiene este lugar es diversión Miren, en todo el hotel se transportan estos carritos tipo golf ¡Hola! En este hotel el transporte es así en estos carritos porque es muy grande Entonces queda muy distante un lugar de otro Por ejemplo el lobby está acá pero a 300 metros para allá está la playa Y a otros 150 metros están las habitaciones Entonces las distancias son largas y todo el tiempo están pasando estos carritos También vas a encontrar en cada bloque, en cada villa vas a encontrar muchos de ellos Por supuesto si querés caminar lo podés hacer Hablando de habitaciones quiero mostrarles la más especial Vive en una piña debajo del mar Bob Esponja Esta es la habitación más exclusiva que está en la Villa Piña Me encantaría mostrársela por dentro pero en este momento está habitada Hay huéspedes dentro Esto es una réplica de la casa de Bob Esponja de la serie del dibujo animado Es igualito Yo no me voy a quedar acá pero gracias a Viajes Travelleros me voy a quedar acá al lado la primera noche que se llama Super Pool Villa Ahí está ese quien será Donatello, Michelangelo de las Tortugas Ninja Aquí me quedo una nochecita y en este momento les voy a mostrar todas las bondades de esta habitación que no tiene nada que envidiarle a la de Bob Esponja Miren, tienen su propia piscina Allá sus camastros Mira lo que es esta puertita Tipo Bob Esponja obviamente Mesita aquí para tomar tus cocteles, tu gaseosa Y aquí si querés tomar el sol por supuesto Con tu piscina privada Tu patio privado Todo privado y todo exclusivo Esta es una de las habitaciones, no es una, es la habitación más grande en la que caben hasta 6 personas Esta es la suite, la habitación de los papás Miren esos detalles, desde la lámpara con el color naranja Estas otras lámparas que caen La sábana, todo siempre muy bien combinado Aquí está Bob Esponja para que te acompañe en tus sueños en las noches Y aquí al lado de la habitación principal, miren lo que es este closet Tiene un closet con todo ahí, su plancha, su mesa para planchar, su paraguas Caja fuerte que nunca puede faltar Acá hay otro, dos closets a falta de uno Y este baño es un espectáculo Aquí tiene su ducha, tipo cielo A este otro lado acá, me imagino que es el inodoro Hasta da gusto que agarran en estos baños Y lo más bonito de acá, miren esta tina Esos detalles de las flores, flores rojas, flores naranjas Y esto ya está al aire libre Fíjense Todo esto que les estoy mostrando Es solamente parte de la habitación principal O sea, de mi habitación Ahora saliendo del baño y saliendo de la habitación principal Al lado izquierdo tenemos este living Un living donde puedes reunirte acá con la familia Reunirte con los amigos, tu mesita, con tu champán, tu vino Miren este lugar y hay como que esta área de vestidores, toallas y todo Para que esto sale directo a la piscina Pero a la piscina privada Acá en este pasillo tipo vestidor También tiene su propio baño para compartir Y de acá del living hay unas escaleras que nos llevan a otra habitación Vamos para allá Esta habitación ya para los chicos Definitivamente acá tengo que venir con mis hijos Ah, perdón Popo Troll, me estoy echando encima de él Aquí es pariente, con la familia y con los hijos Nickelodeon Tiene dos camitas, acá está la segunda Aquí tenés una vista hacia la piscina Y por supuesto también tiene su armario Su armario naranja Me encantan los detalles Incluso el lapicero, mira Desde el bolígrafo Los cojines, la sábana, la cubrecama Los detalles como la lámpara Aquí tiene su baño para los chicos También muy cómodo y muy elegante Todos ustedes me van a preguntar Gary, pero ¿cuánto cuesta quedarse en ese lugar? Aproximadamente entre mil a mil quinientos dólares la noche ¿What? Pero eso fluctúa, varía de acuerdo a la temporada y otras cosas Ojo aquí, en estas habitaciones así exclusivas Pueden entrar hasta seis personas Este tipo de habitaciones se llaman Swim Up Porque tienen salida directo a la piscina ¿Quién no quisiera estar aquí con su espacio privado? Hermoso, divino, precioso También me voy a hospedar en una de estas habitaciones Así que se las muestro luego Algunos centímetros más tarde Oye, pero este lugar tiene una piscina gigante Miren lo que es esto Esto va hasta allá Súper grande la piscina El bar también da hacia el lado de la piscina Y por supuesto, allá al fondo está la playa ¿Cómo se llama este traguito? Vodka Tonic Para que vean, no solamente es para niños el hotel También vende bebidas para los adultos Es All Gourmet Inclusive Recuerden que Nickelodeon es un hotel Con una categoría cinco estrellas, cuatro diamantes Que le da una certificación de una calidad superior En lo que a hotelería se refiere Este es como que el parque en Nickelodeon Se llama Nickelodeon Place Por supuesto, tu hospedaje en el hotel Nickelodeon Te incluye venir acá las veces que vos querrás Se van a sorprender con todas las cosas que hay aquí dentro Acá de entrada nomás hay un gift shop Pero miren este mural, qué hermoso Muchos, muchos artículos para los niños principalmente Ropa, esta toalla está increíble Capaz me la compré Aidora, Paw Patrol De las Tortugas Ninja también Yo era fan de Michelangelo Oigan, pero qué hermoso está este lugar Ya de entrada hay un show ahí para los niños Ah, la van a bañar en slime Baño slime En un ratito más voy a estar sentado aquí Bañándome de slime Miren ese muñequito allá de Bob Esponja La gente hace fila para sacarse fotos Muy hermosa la verdad Por este otro lado acá está Patricio Un poco abandonado Yo voy a ir pariente, esperame Yo me voy a sacar una foto con Bob Este es el personaje que más me cae de Bob Esponja Miren, Bob Esponja parado en uno Salvavidas Muy alegre recibiendo a toda la familia Con su baldecito de arena y con su pala El más fotografiado de todos ¿Cuántas fotos te has tirado hoy? Dos millones A dos millones, bien pariente Ya que estamos aquí en contexto Le muestro la llave de mi habitación Esta hermosa pulsera De Nickelodeon Miren hasta la ducha Súper graciosa Es como si le estuviera saliendo el moco ahí de la nariz Mientras vos te duchas Ahorita que cambie de GoPro Lo voy a traer una duchada Porque luego me vengo para la piscina Carito, por ese Rapunzel ¿Qué haces acá en Nickelodeon? Que yo siempre despierto como una princesa, querido Obvio, aquí van a estar viendo Mi hermoso, suculento cuerpo Blanco yuca pasión Ahí, plantada en ese río Panza arriba Ahora también lo que puedes hacer acá Es agarrar estos flotadores Y te tiras un paseo Y te das un recorrido por todo, por todo el parque Tutorial para subir al flotador Eso Eso tío Vamos tío Muy bien Y este lugar por supuesto es muy seguro Hay salvavidas por todas partes Ya me hice amigo de Moisés Moisés, ¿cuántas salvavidas somos acá? Acá somos 7 salvavidas por el momento Somos, ya me incluí yo Me estaba diciendo mi amigo Moisés Que por el lado de allá atrás Ya para nosotros los más grandes Hay cancha de tenis De básquet De voleibol Voy a ir a explorar pero más tarde Ahorita quiero refrescarme un poquito Y meterme a la piscina Oye, estos muñequitos están geniales Las tortugas ninja Está Leonardo El de las espaditas Sacándole una fotito A Michelangelo Allá haciendo sus moneríos Ese vale de allá Se llena de agua Y en algún momento determinado Cae Como si fuera una catarata Me rozó el trasero Ahora lo que no sé Si en esta parte del parque Nosotros los jóvenes Podemos subir Pero creo que no Ya me pasaron el dato Que nosotros los jóvenes Si podemos subir A conocer el parque Pero no podemos Lanzarnos por los toboganes Dos Uno Slime 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 Uno Slime 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 Rico no tiene alcohol Sabe a que Ya comiste 20 minutos después Tocó la hora del almuerzo Así que ahí les voy a mostrar Que nos van a servir Así nos recibe El restaurante Nickelodeon Aquí hay como que Esta galería Todo siempre temático Miren los colores De los asientos Con vista al mar Fíjense La vista al mar Si querés Podés tomar un asiento Allá afuera O si querés Acá adentro Con aire acondicionado Ahorita vamos a ver Cuáles son las propuestas Que hay para almorzar Entonces aquí está El área de las pastas No me canso de repetirlo Los detalles Que hermosos Los detalles Por acá tenemos Todo lo que es postres Miren Este me voy a pedir Que delicia se ve eso Toda esta área de postres El área de la salsa De las ensaladas Más acá tenemos Jamones Salami Queso Unas donuts Pan de todo tipo Pizza Hay unas pizzas Esta se ve muy buena Pariente Acá tenemos guarniciones Como plátano A mí como buen veniano Me encanta el plátano Choclito Papa frita Dedos de pollo Hamburguesa Hay tres tipos de hamburguesa De res De pollo Y de pescado Yo ya me pedí una de res Hamburguesita Seguro me van a estar ahí cancelando Porque estoy en el mar Y no como esa comida de mar Es que no me gustan los mariscos hermano En cambio Mira acá Aldo ¿Qué se llama esto? Esta es una cazuela de marisco Cazuela de marisco Ahí se me antoja Un hamburguesito O sea Le hace falta a mi cuerpo Fit Algo de pata ¿Oye usted es cangreburger o no? No es cangreburger No es cangreburger No más tarde En la noche comemos En la noche En la noche Voy a comer una cangreburger Y hay unas hamburguesas así De colores Que dicen que son Un espectáculo Muy bonito el show Salieron los personajes De pop patrol Y dora la exploradora Junto con botas Hacen su baile Pasean por todo el restaurante Interactúan con los niños Al final se sacan la foto Con todos los huépedes Y estos chicos Que están ahí De bailarines Te ayudan a tomar la fotografía Mucho mucho más tarde Nos pedimos la hamburguesa Más grande del Caribe Es tan grande Que hay que cortarla Con un machete Es más El nombre de la hamburguesa Es machete Y obviamente Esto ya está incluido Y podés pedirla Hasta tu habitación No es tan grande Que hay que cortarla Con un machete Ahora les voy a mostrar La habitación estándar Por así decirlo Ah miren acá De entrada Si necesitas Que limpien tu habitación Simplemente presionas aquí Y la gente viene Primer puerta Al lado derecho El baño Se lo muestro luego Un pasillito Y aquí tenemos Un espejo Ahora podemos controlar El aire acondicionado Y todo aquello Aquí para poder servirnos Un cafecito Que se yo Esto me imagino Que aquí hay un Frigo bar Exacto Aquí está el frigo bar Agua Cerveza Gaseosa Unos chips Chocolate Unos juguitos Bien Closet Con caja fuerte Plancha Mesa de planchar Paraguas Aquí otro closet Unas batas Por favor Pantuflas Aquí es el dormitorio Ah Mírenlo ahí Oye esta cama Es enorme ¿De cuántas plazas es? ¿De cuatro? No es de tres plazas Qué bonito Con su televisor Aquí Infaltable lamparita naranja Sus dos veladores Aquí y acá Teléfono Miren enchufe Ah Los enchufes acá Son planos En República Dominicana Son planos Pero este ya está Como que es más moderno Este hotel Y tiene los puertos USB Esta es una lamparita De lectura Entonces vos Si estás leyendo ahí Pá Prendes Y es una luz puntualizada Digamos Y acá supongo Que esta puerta Da hacia Exactamente Lo que me imaginé La sala Qué bonita Estas lámparas Son como que De hilo Pero en general En general Un motel así Con un concepto Súper súper moderno Sofá de cuerito Parece que es sofá cama Aquí donde va a dormir Es Jaimito Este es un tipo cuadro Pero en realidad Es de gamusa Miren La misma lamparita Que tenemos al otro lado Pero en versión más pequeña Una mesita Y unos taburetes Y aquí nomás Al lado del balcón Sus dos sillones Su mesita Y allá Ese sillón más grande Con el globo aerostático Que creo que ese es Para poner Las patas Otra cosa que noté Es este blindex Tiene una altura Tiene una altura considerable Por los niños Para que cuando se acerquen Sea más seguro Y no se caigan Y acá abajo Tenemos la piscina Esta piscina Es exclusiva Para nuestra área Esta habitación Se llama Swipe Up Porque tienen El acceso directo A la piscina De tu habitación A la piscina Ahora sí les muestro El baño Esta tina Está grande Parece que voy a poder Entrar aquí La tina Los lavamanos La ducha Acá Esta Me olvidé El nombre De este tipo de ducha Ah y aquí hay como que Esa cortina Automatizada Mecánica Si no me equivoco Es desde aquí Dice Open A ver vamos a ver Open Ah ahí está Se está abriendo ¿Y quién está allá? Ahí está La tecnología Está 100 puntos acá Vamos a cerrarlo Nomás Porque voy a entrar Pues al Al trono Viejo Y no quiero Que me esté espiando Este de acá Tecnología de punta 8pm Y un minuto Hoy vamos a cenar En Space Walker Acá de entrada Nomás hay como que Este corpóreo Donde vos podés poner Tu carita Y te sacas Una foto simpática Acompáñame Adentro del restaurante Miren este pasillo Que me lleva Directamente Hasta Este Astronauta Las paredes Con estas luces Que obviamente Le da toda Toda esa atmósfera Galáctica Tecnológica Estamos Estamos en una nave Espacial Entonces Si queremos Espiar hacia afuera Es el espacio exterior Tanto detalle Fíjense que también Los camareros Están como un tripulante De la nave ¿No? ¿Qué se supone que sos? ¿El capitán? Algo así El piloto El piloto Muy bien Ah pero miren Estas cápsulas Con realidad virtual Bueno y se siente Como si estuvieran Dentro de una nave ¿O no? ¿Si? Muy galáctico A ver Gaby Espía por la ventana Allá hacia el espacio exterior La tierra Sí Está espectacular el espacio Prefiero irme a vivir al espacio Porque no hay problema A ver esperemos Que tal la comida espacial Ojalá no sea como Lo de la NASA El menú es digital Ya escaneé el código Bien jóvenes Este es el menú Está dividido en tres partes Esto que son como que las entradas Milky Way Vía Láctea Me voy a pedir este mar de Kepler Porque es una sopa de minestrones No sé que será Este es el mar de Kepler Una sopita Tiene pollo Tiene papa Zanahoria Llegó mi plato fuerte Se llama magma solar Son macarrones con queso Vamos tilín A salir un extraterrestre ahí Un alien Ahí sale el alien Así está mi corazón por ti Estos días que he estado en Nickelodeon No les he mostrado la playa Porque estaba un poco nublado Y ustedes dijeron No tiene playa esto Tiene pariente Y hoy ya salió el solcito Está súper Está súper rico Así que miren Estamos aquí Cerquinga Ya les muestro Y por este lado Su canchita Su canchita de boli Los camastros Las camitas esas Muchas palmeras Acá hay un barcito Donde te puedes pedir Lo que querrás Esta arena Ha sido un poco más oscura Y no No es tan Tan fina Jóvenes Ahora si es momento De relajarme un poquito He estado trabajando Todo el día Grabándole este video Para ustedes Ahí está Mi tío Omar De testigos Laburando todo el día Espero que les haya gustado Mucho este video Este recorrido De la parte graciosa Hotelera De Punta Cana No se olviden De suscribirse Acá en el canal Vayan a seguirme En Instagram Que yo allá Respondo Todos los mensajes Nos vemos En el próximo vlog Pariente Un aplauso a Gari Tenga un cuidado Con Gari Porque los pies En sus peores momentos A mí me pilló Tumbando un sushi ¿Qué? Sí Paz No se mueve ¡Mmm! Un saldo Sí De bajada ¡Ja ja 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 ja! Cualquiera va a decir A esta canva Que un humor no sabe comer sus hijos, que tal vloggeros, yo soy Gary Gary Vlogger